... Barcelona ha acogido la cuarta edición del Congreso ACM Recommender Systems 2010, un encuentro que ha destacado por la calidad de sus propuestas y que ha confirmado el liderazgo internacional de Telefónica I+.D. en el ámbito de los sistemas de recomendación. Desde Telefónica I+.D. hemos estado apoyando tanto la conferencia desde el punto de vista de sponsorización, pero también desde el punto de vista organizativo y liderando este esfuerzo para traer esta conferencia muy importante a nivel internacional, a traerla a España, concretamente a Barcelona, durante estos días. Los sistemas de recomendación se están convirtiendo en herramientas imprescindibles en el ámbito de la web 2.0. Ayudan a filtrar el cada vez mayor caudal de información que recibimos a diario y a elegir mejor, según nuestras preferencias, necesidades y contexto. Esta importancia se puso de manifiesto tanto en el número como en el nivel de los asistentes al evento. Se ha atraído a gente de todas las nacionalidades, universidades internacionales y compañías también como Yahoo, Google, Amazon, eBay, que han mandado a sus representantes y que tenemos alrededor de unos 350 asistentes que van a estar presentando sus ponencias, sus prototipos y sus demostraciones. Telefónica, tanto por su volumen, el número de clientes, como por el conocimiento que tiene de los mismos, está en una situación privilegiada para liderar este área. Estos sistemas han mostrado ya su valor en el negocio y resultan estratégicos para muchas unidades de Telefónica. El área de sistemas de recomendación es un área que está cogiendo mucha importancia últimamente, está relacionada con lo que sería todo el tema del entender a nuestro usuario, entender a nuestro cliente, darle más importancia y ser capaces de recomendar aquellas cosas que por él mismo no sabría buscar, no sabría encontrar. Tenemos muchos proyectos liderados tanto desde la Corporación de Telefónica, en la cual se están utilizando muchos sistemas de recomendación en diferentes áreas, como también desde el punto de vista de investigación, en el cual Telefónica y MásD estamos haciendo tanto por la parte más de patentes, investigación, publicaciones en congresos y también algunos prototipos que estaremos mostrando durante esta conferencia. Los sistemas de recomendación se enfrentan a un problema clave, en la actualidad, como es la sobrecarga de información. La cantidad de información disponible crece de forma exponencial y por tanto se trata no ya simplemente de buscar información, sino de lograr que la información busque al usuario, sabiendo quién es, qué necesita y qué le gusta. El problema de buscar y encontrar, por ejemplo, las páginas más relevantes en la consulta es al final un problema de recomendación, en el sentido de que uno quiere encontrar las mejores 10, las mejores 20, las mejores 30 y tal vez la única diferencia es que en problemas de recomendación tradicional el número de resultados es mucho más pequeño. No hay que recomendar el libro más parecido o la película que uno debería ir a escuchar, pero no creo que haya mucha diferencia tecnológica entre pasar de dos o tres recomendaciones a 10 resultados. Ahora, lo interesante yo creo que es el problema intermedio, que es encontrar cuál es el número de recomendaciones óptima dado a una aplicación, porque podría ser que en un caso es una, en otro caso tal vez la mejor respuesta son 10. El liderazgo de Telefónica también está llevando a otras compañías a valorar la importancia de la investigación en el ámbito de los sistemas de recomendación. Cuando nos fundamos NetPerceptions en 1996, fue extremadamente difícil de vender a las compañías en comprar un engine de recomendación. Ellos querían ver la prueba absoluta de que les daría dinero, y deberían ir a instalar testes que eran muy caros para ejecutar. Si miras hoy, hay tantos sucesos, si estás hablando de Amazon o Netflix, o todos los comerciales o convencionales que usan esto para teléfono, telemarketing, que creo que es mucho mejor aceptado que un recomendador es una parte íntegrable de lo que estás haciendo. No estoy seguro de que la industria siempre vea valor todavía en las últimas tecnologías, en las últimas investigaciones. En RecSys 2010, Telefónica I+, D presentó diversos proyectos, entre ellos una propuesta sobre recomendación de contactos en Twitter, un prototipo de recomendaciones musicales con información contextual temporal, y otro de películas geolocalizadas en el iPhone, que recomienda películas que se adaptan a los gustos del usuario y que se están proyectando en cines cercanos. Gracias. Gracias.